No fue conmigo esperé Nunca nos hicimos bien Todo en mí se derrumbó Cuando yo te vi comer Siento que el tiempo pasa lento Y no me dices nada Fuiste un momento Y decidiste irte como el agua No queda nada Ese recuerdo Me persigue Y me golpea hasta el alma Yo sigo en serio Pero ya vi que solo jugabas Me destrozabas No fue como lo esperé Nunca nos hicimos bien Todo en mí se derrumbó Cuando yo te vi conmigo Nunca pudiste Venir y decirlo en mi cara Eso es muy triste Lo pienso y lloro a cascadas Tú no me amabas Eso que hiciste Tal vez lo pagarás mañana El karma existe Y pronto sabrás de él Y pronto sabrás de él